Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el video del día de hoy vamos a reaccionar a los 20 flicks más rápido De la historia de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del video Y vamos a ver cuál es el más rápido ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Quiero ahora mismo que me digáis en los comentarios ¿Cuál será el jugador que ha conseguido el flicks más rápido? ¿O el jugador que ha aparecido más veces? A ver, por flicks debería... Hostia, Sergio, tío Hostia, Sergio, ese tiro es tremendamente complicado Yo diría... A ver, Kenny S debería aparecer muchísimo Fíjate que es simple No sé si es el jugador que más flicks tiene Pero tiene que aparecer... Por ejemplo, el del año pasado, ¿no? En Nuke, ese tiene que aparecer por huevos Me cago... Uy, este clip no me acordaba, tío Este clip no me acordaba Fue una absoluta barbaridad Mira, ya tenemos a Kenny S Device Saiguu El caso es El que más flicks hace Que no hay tanta gente Creed J, por ejemplo También era muy bueno Pero yo creo que Kenny S, por ejemplo Va a salir el que más Y perfectamente puede ser el número uno En cuanto al clip raro Buah, este clip fue una locura Si no recuerdo mal Fue poco después de entrar a G2, ¿no? Ese clip Porque como sabéis Creo que los de G2 se fueron a Envy Los de Envy se fueron a G2 Fue un intercambio raro Sé que hay mucho que demostrar Este tío del EDLC También es muy bueno, tío Este tío del EDLC También es muy, muy bueno, tío Como sabéis Estas cosas a mí me encantan Muchos chavales Porque, claro Al ser AWP Muy disfrutón Vamos a ver el flick Este de gratification Claro Flick Que va a ser con M4A4 Por lo que parece Vamos a ver Ahí lo tenemos Claro Esto no lo había pensado También se pueden hacer flicks con armas Yo estoy en mi cabeza AWP AWP Pero puede haber otras armas Vamos a ver Yugi Yugi No sé si lo sabéis chicos y chicas Se ha pasado a Valorant Y de hecho Ha jugado un clasificatorio Para entrar en la Liga Europea Y está ahí dentro O sea, Yugi Ascendiendo bastante bien en Valorant Vamos a ver su futuro Pero ha llegado bastante más rápido De lo que me pensaba la élite Que mucha gente dice Bueno, los de counter Lo deberían tener más fácil Pues en el caso de Yugi Se ha cumplido En el caso de otros No Zergiu Cuando estaba en su momento Prime Era Jesucristo Superstar Ahora ya Pero antes era muy bueno Uy Vamos a ver Prime to beta Eso from Sixer Vamos a ver Aquí tenemos a Sixer El Rambus Abumich Abumich Cuanto un Bellator Fire Muchas desgracias No tiene ese equipo Mira, por una vez Kenny S está En la parte que recibe Vamos a ver Joder Joder China Vienen a conquistarnos Chicos y chicas También Y el tío ahí Mascando Chicle El tío ahí Mascando Chicle Ah, bueno También Y siento mucho Mencionar Valorant Pero que Yugi Se está probando En el equipo de Uji O sea, que es que Hay mucha gente De aquí Que desgraciadamente Se está cambiando Y digo desgraciadamente Porque creo que Competitivamente Counter Strike Ahora está En un momento Excepcional Chicos y chicas Y el major Que va a venir En dos semanas El pick-in Será dentro de poco Será dentro De poco Le tengo muchísimas ganas Ya he hablado con Gote He hablado con Andrinos Los dos están ready Chavales Así que cuando salga La actualización Un día después Un par de días después Lo tenemos Colcer es un jugador Que no he mencionado Colcer es un jugador Que no he mencionado Pero parece ser Que no va a ser En este caso Con el AVP El arma elegida Hostias El de borracho Tú El de borracho Se ha llevado Un tortón Fallen Ahora que lo pienso No creo que sea El mejor jugador Haciendo flicks Knock Vamos a ver Knock Muy bueno Bonito 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 Cuando estaban En existence Que gran roster Tenía existence En ese entonces Tío Se fue a vinieron El resto del equipo Y se dijeron Para mi Tizian Jugador de viejo Jugador alemán Vamos a ver Oh Yo sé lo que es Hostia Este le colocaría En el top 3 Este le colocaría En el top 3 Mínimo O sea Que este clip No esté más arriba Quiero ver Que es lo que está Más arriba Estoy Me siento tristón Ahora mismo Ver este clip Tan abajo Top 7 De verdad JW También otro jugador Que le daba los flicks Vamos a ver Qué nervoso este tú Qué criminal Ay Este clip me acuerdo A ver Este clip también Es muy bueno Este clip también Es muy bueno No, no, no Y colateral Es muy bueno A ver Este clip Es muy bueno Vamos a ver El ruseo Es de locos Cómo molaba Cómo se escuchaba El conter antes La buena época Vamos a ver Es muy rápido El de Teezer Le colocaría Por el cima de este Lo siento mucho Lo tengo que decir Lo tengo que decir Y ahora Drakon Tiene que hacerlo En el 1x2 Y no tiene Granadas Creo No acordar Es que no tiene Que ir Tiene que hacerlo Lo que no entiendo Es que hace saliendo Inuman Reaction Vamos a ver Ay Este es verdad No me acordaba El de Hiko Tío No me acordaba No me acordaba Tío Ese es muy tocho Este es muy tocho Este Vale que esté en el top 3 O sea Es que me puto sirve Ese es muy bestia Este Juntar El de Teezer De pistolas Para mi Son los mejores De la historia Mira Fallen ¿Cuál era el de Fallen? Tío A ver Y ganó la ronda Tío Y ganó la ronda No lo recordaba Tío Ganó la ronda A ver A lo mejor Por el evento Que fue No sé Si le colocarían En top 2 La verdad No sé Ah bueno Y este es el de Simple Número 1 Estaba diciendo ¿Quién pocha va a ser El número 1? Hostias ¿Qué opináis del top? Decidme en los comentarios Supongo que este tío A ver No hay ninguno Que se me escape ¿No? Me ha sorprendido No ver a ciertos jugadores Es algo especial Es el clip Es el clip Pero el de Simple Este me parece Descomunal O sea Me parece perfecto Que esté El número 1 Pero yo el de Tizia Le colocaría más alto Personalmente Me parece una Santísima barbaridad Pero en fin Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Remete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau